Se habían apresurado a venir. Hace dos años el consorcio norteamericano ExxonMobil examinó el terreno en Lüne, en Baja Sajonia. Ingenieros y químicos analizaron el material extraído de la perforación un kilómetro bajo tierra. La pregunta era, ¿contiene suficiente gas para que el fracking sea rentable? Hoy en día, el consorcio ha rechazado este método de extracción en Baja Sajonia, entre otras razones, a causa de iniciativas ciudadanas.